Novena a San Francisco Javier Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Oración Inicial Amabilísimo y amantísimo San Francisco Javier, Adoro contigo humildemente la Divina Majestad. Le doy gracias por los singulares dones de gracia que te concedió en vida y por la gloria de que ya gozas. Te suplico con todo el afecto de mi alma me consigas por tu poderosa intercesión, concesión, la gracia importantísima de vivir y morir santamente. Te pido también que me alcances la gracia especial que pido en esta novena. Y si lo que pido no conviene a la mayor gloria de Dios y bien de mi alma, quiero alcanzar lo que para eso fuere más conveniente. Amén. Día octavo Dios y Salvador nuestro, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, haz que mi corazón se consuma de celo por contagiar a los demás esta alegría de ser misionero. Dame el entusiasmo de Francisco Javier para transmitir a quienes lo rodeaban su deseo de seguirte y de predicar el Evangelio. Padre mío, sé que tú sembraste en mi interior ese fuego que me consume y que me impulsa a proclamar tu nombre a toda criatura. Dame un corazón inquieto que sepa entusiasmar a los demás en la tarea misionera de la iglesia y animar a que muchos otros también se entreguen a esta tarea evangelizadora que es mi esencia, mi identidad más profunda para que sean cada vez más los obreros que acudan a tu viña. Amén. Se pide la gracia que se desea recibir con esta novena si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Oh Dios, que quisiste agregar a tu iglesia a las naciones de las Indias, por la predicación y por los miragos de San Francisco Javier, concédenos a los que veneramos la gloria de sus insignios merecimientos, que imitemos también los ejemplos de sus heroicas virtudes. Por nuestro Señor Jesucristo, que viva y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.